¿Quieres hacer un tutorial que sea claro, eficaz y que ayude a la gente? Pues no te preocupes, porque hoy tu amigo Cyrus te va a ayudar en el tutorial para hacer un tutorial. Hola buenas gentes del mundo, soy Cyrus, bienvenidos otra vez más a mi canal. Y hoy os traigo el tutorial para hacer un tutorial. Os daré varios pasos a seguir para que os quede un tutorial bueno. Bueno, bonito y eficaz para que la gente sepa lo que queréis explicarles y puedan aprender de ustedes a hacer lo que les expliqueis en vuestro tutorial. Pues bueno, el primer paso que yo haría o que hago yo en mis tutoriales o hice antes de empezar mis tutoriales es hacer una lista de temas en los que yo los sé y analistarlos. Hacéis una lista en una hoja de papel, en una libreta, en un Word, en un Excel, lo que queráis. Soy bueno en papiloflexia, soy bueno en repostería, soy bueno en música, tocando un instrumento. Pues eso, haces una lista, sé de estas cosas. Después cuando ya tengas esta lista hecha, haces dentro de estos temas, haces unos subtemas que son los que tratarán el vídeo que podrías hacer. Primero quiero hacer un vídeo, si eres elegido de repostería, hacer magdalenas. Después de cómo hacer cruzanes. O primero hacer una cosa más sencilla y después ir haciendo tutoriales de cosas más difíciles. Porque primero, para la gente que te vaya siguiendo, pueda saber mejor y vaya aprendiendo cosas más difíciles de hacer. O sea, cualquier tema. O si quieres hacer un tema que sea fuera de la ley, o es como... Soy MAKIMER y te sé hacer el puente a un coche con un clip y un chicle más criticado. Pues lo haces, haces un tutorial y lo enseñas a la gente, aunque no sea muy bueno enseñarles a la gente a como robar un coche. Pero bueno, como queráis. Después de tener todo esto, iríamos al segundo paso. El segundo paso, para mí, sería hacer una lista de materiales que necesitaríamos. La cámara, por la cámara de seguro. Vas necesitar si hay que dar ayuda. Si no hay que dar más gente. ¿Qué material vas a necesitar para hacer el tutorial que quieres hacer? Pues hacer una lista de esos materiales que vas a necesitar. Cuando tengas los materiales, o antes de hacer los materiales, puedas hacer mejor hacer un guión con los puntos que quieres seguir. Unas pequeñas pautas para que el que mire el vídeo pueda seguirlo bien y de manera correcta para que se entienda perfectamente lo que quieras explicar. En ese tutorial, por ejemplo, el principio de una presentación, qué material vas a necesitar, qué pasos, cuánto tiempo necesitarás, qué programa, esas cosas. Cuando tengas la idea, ya tenemos la idea de qué queremos hacer los tutoriales, o el tutorial, qué guión queremos y qué material necesitamos para este tutorial. El tercer paso, yo, por lo menos, ya sería el de grabar. Me haría bien grabar, pero antes de grabar, tenemos que hacer una previa a ver cómo queremos grabar ese tutorial. Ese tutorial queremos que se nos vea nosotros grabando, haciendo los pasos, o que solo se nos vea las manos, o que se está haciendo repostería, o papiroflexia, o origamis, o algo así, que se vea solo a la mano, haciendo estos pasos, y tu voz en off, explicando, pues primero doblamos el papel, no sé qué, y con dos papeles podemos hacer una muralla, una gran muralla china, o cosas así, ¿no? O si es un programa, si quieres enseñar a hacer unos pasos en el Photoshop, o en un programa de edición de vídeo, o algo, pues que se vea la pantalla sola, como he dicho, la voz en off, si es una voz de fondo, explicando los textos, o que se te vea en una esquina a ti, y digas, hola, vamos a ir a la izquierda, vamos a apretar este botón, y así, y ahora haciendo el vídeo, el rato que necesites, necesitas hacer dos tomas, tres tomas, o hacer diferentes tomas, para hacer el vídeo, lo que necesites, para que quede bien, y correcto. Después el cuarto punto, ya sería, cuando tienes todo grabado, evitarlo bien, que quede correcto, de una manera bonita, una buena imagen, un buen sonido, no como mis vídeos, que a veces la imagen es un poco mierder, o el sonido no es tan bueno, o sale un tío feo con gafas, con unos gorros raros, un peinado, o estera, también, pues, hacer un tutorial, que alguien me haga un tutorial, como peinar a Cíos, esto sería un buen tutorial, pues, te doy ideas también, para que hagáis tutoriales, pues, esto, editarlo, que era bonito, y después, de este cuarto punto, en este cuarto punto, también, hacer una miniatura, que sea visible, que quede bien, que quede bonita, que enseñe lo que quieres explicar en este tutorial, y que atraiga a la gente, que la gente diga, oh, este tutorial me puede servir a mí, no, por lo menos, que no lo sirven para nada, pero, vamos, que a este, a alguien le sirva, y que yo pondría un quinto punto, que sería como un servicio post-venta, o un servicio post-servicio, o algo así, que si algún suscriptor, alguna persona, alguna pregunta, tenga alguna duda, le puedas, te lo pueden dejar en comentarios, y tú responderles bien, a las dudas que tenga la gente, sobre el tutorial que has hecho, y si alguna cosa, algún paso no ha entendido, tú se lo puedas comunicar, o esto, o dejar también en la descripción, un enlace a un word, a un texto, que lo explique a los pasos, es por escrito, o donde encontrar los materiales, o si es para descargar un programa, donde ir a descargar ese programa, darle ayudas a la gente, para que puedan seguir mejor el tutorial, que acabas, que acaban de ver, pues bueno chicos, hasta aquí, el tutorial, de cómo hacer un tutorial, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, para más tutoriales, como este, o otros diferentes, si queréis que haga un tutorial, sobre algún tema, me lo dejáis en los comentarios, y venga, hasta luego.